Me ahorcas mamá, me ahorcas, mamelipomú, pape pipofú, ¿qué dijo? Me encuentra patito Juan, en la orilla del saguán, que grande está mi hija, ¿cómo te llamas? Bebé, 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 bebé. ¿Qué tienen mis ojos? Están bien mis ojos. ¿Están azules? Mis ojos azules, eso está bien. ¿Qué andas haciendo? ¿Te vas a subir al caballo? ¿Te quieres subir al caballo? ¿Sí? Ok, súbete al caballo. Pinche caballo te va a tumbar, vas a ver. Ahorita vas a ver lo que es un verdadero caballo. ¡Pamá! 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 Ahora venga el toro viejo, la estanca de ese corral Ahora venga el toro viejo, la estanca de ese corral